Salvador Frausto, sobre el tema de la entrevista del presidente López Obrador con el programa 60 Minutos de la CBS, ¿qué destacas, qué te llamó la atención? Por favor, Salvador. Sí, me parece un mensaje muy cuidado previo a, en medio de las, a poco tiempo de las elecciones de Estados Unidos, es muy cuidadoso al hablar de Joe Biden y de Donald Trump ante la aparente incertidumbre, aunque las encuestas tienen arriba a Trump, frente a esto. Y me llama la atención, pues, dos cosas, que en medio de eso dirige una crítica muy fuerte a Greg Abbott, el gobernador de Texas, llamándolo oportunista político y artífice de la politiquería, contra él va duro por esta ley que criminaliza a los migrantes solo por su aspecto, solo por parecer migrantes, y que puedan echar guante, digamos, de ellos al cruzar la, la frontera. Entonces, hacia allá diriges las, el mensaje central, me parece que a algunos meses de las elecciones, y ya había advertido que iba a hacer valer su voz si seguía Greg Abbott y los políticos más conservadores generando estas ideas anti-inmigrantes, criminalizadoras de los migrantes. Por ahí me parece que hay un mensaje muy interesante y los otros dos es el del reconocimiento, que es lo que destaca la mayoría de los medios. Hoy el tema de que por primera vez reconoce que hay una intervención, hay una generación de fentanilo desde México y es parte de la cadena de producción del fentanilo, aunque también hoy matiza en su conferencia mañanera, que pues es una pequeña parte lo que se produce en nuestro país y hay otra parte que se produce en Estados Unidos o que proviene de China y de otras partes del mundo. Entonces, me parece por ahí un reconocimiento interesante, parece que ese tema del fentanilo lo hacen ver que volteen a ver al presidente López Obrador reconociendo lo que más preocupa a los estadounidenses y por otra parte dirigiendo una fuerte crítica por el tema de migración, porque por lo demás insiste en un discurso que él tiene ya muy hecho, que es que la migración se ataca desde la raíz, desde buscar hacer programas sociales, programas de ayuda a los jóvenes, oportunidades de empleo, incluso beneficios económicos a través de Sembrando Vida y otro tipo de Programas. A partir de ese discurso, pues eso es más consistente con lo que ha dicho, pero sí lo del fentanilo salta a la vista y que elevó la voz, me parece fuerte, frente al tema de la migración y, digamos, esta entrevista como una segunda entrevista con medios internacionales o medios extranjeros. La primera es aquella entrevista que hizo con una periodista de origen ruso que se transmite principalmente en España. Entonces, por ahí creo que hay asuntos interesantes en los mensajes que está dando al final de su sexenio hacia el extranjero por lo pronto. Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia, ¿qué opinas de esa entrevista difundida anoche en CBS, por favor? Sí, además de este recuento que hace Salvador, bastante interesante y bastante completo ya en los temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo quisiera agregar solo un detalle, abordó el tema de la inseguridad, el narcotráfico, lo del fentanilo, lo de primera vez que reconoce, y también la migración. Aunque reconoce que en México se produce fentanilo, le atribuye una responsabilidad a Estados Unidos y Canadá y subraya que los precursores químicos provienen de Asia. Así que me parece que ahí lo que yo rescato es de que dice, no volten solamente a ver a México, todo es México y nadie está viendo lo que pasa en Estados Unidos, no culpar solamente de esta situación a nuestro país. Hay un tema, ahí también está el subrayado que habló acerca de la política de abrazos y no balazos, habló de la reducción de un 20% de los homicidios y que pues este gobierno busca acabar con la impunidad. El mensaje político también tiene que ver con cuando le habla de que si podría haber una tregua con los cárteles o con los líderes de los cárteles, dijo que no, que él no va, lo que tiene que hacer es aplicar la ley, que no va a establecer contacto y comunicación con ningún delincuente. A pesar, ahí en el caso del tema de la seguridad y la impunidad, pues la periodista le dijo que solamente el 5% de los homicidios que se cometen son procesados. Ya no hubo respuesta ahí en ese sentido, pero me parece que es eso. En el caso de la migración, pues habla de, vuelve al tema, como bien dice Salvador, pues al tema en el sentido de atender las causas, las causas de fondo, las causas estructurales y el subrayado de los 20 mil millones de dólares de aplicación en América Latina y el Caribe para atender el tema de la migración y sobre todo regularizar sin documentos a los que viven en Estados Unidos. ¿Se da el lujo todavía de bromear o de recordarle una broma que le hizo a Donald Trump cuando dijo que si podría cerrar las fronteras? Dijo, no, que dijo que este era en el contexto de una campaña, no lo hará, dijo, porque nos entendemos y firmamos un acuerdo comercial que beneficie a los dos países. Así que recordo una broma en ese sentido de que no va a pasar, de que en una ocasión cuando estaba la pandemia le habla a Trump y habla de estos muros y de la construcción de los muros y que el presidente le dice, López Obrador, le dice yo le puedo demostrar cuántos túneles están desde Tijuana hasta San Diego, incluso abajo de las oficinas de aduanas y migración de los Estados Unidos. Entonces dice que se sonrió y que Trump dijo, bueno, contigo no puedo, una cuestión así. O sea, es una broma, pero bueno, sabemos que con López Obrador nada es casualidad, nada es casualidad, simplemente tiene esos mensajes que tenía que mandar. Y finalmente, o sea, esa es la segunda entrevista que se le hace a López Obrador. Me parece también que estas entrevistas se están dando porque quieren saber algunos actores, algunos países y medios en diferentes partes. De qué manera, cómo viene, cómo deja el gobierno López Obrador y qué es lo que se puede esperar en diferencia con la próxima presidenta de México. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, tu opinión sobre esta entrevista en CBS. Pues muy importante porque recordemos que después del golpeteo que hubo desde Estados Unidos para llamarlo narcopresidente y llamar narco candidata a la señora Claudia Sheinbaum, pues no había habido un medio que abriera las puertas al observador y le dijera vamos a una entrevista. Y entonces CBS, él señala varias cuestiones. Primero, rechaza el injerencismo de cualquier país en otro. Segundo, defiende la soberanía nacional sobre todas las cosas. Tercero, en efecto, acepta que hay, y quién no podría aceptarlo, algunos laboratorios del fentanilo en México. Pero el gran problema no es en México, sino fuera de México y especialmente en Estados Unidos. Y lo hace el señor López Obrador con tiempo antes de que hoy leyéramos a David Brooks en su columna de American Curious en su periódico La Jornada, en donde vemos que el 62% de los estadounidenses rechazan a Joe Biden y el 60% a Donald Trump. El 26% tiene una percepción negativa de las elecciones porque considera el 73% que los gobiernos estadounidenses están bajo intereses económicos. Eso lo dice hoy David Brooks, pero antes el señor López Obrador fija su posición y plantea, creo yo, algo importantísimo, porque no hay que olvidar que el señor Donald Trump, a pesar de todo, a pesar de que se diga que puede ser el principal, el ganador de las elecciones, si en el tiempo que nos queda no lo imputan a más delitos de los que tiene ya pendientes y de multas que tienen que pagar, de todas maneras no las tienen todas consigo, porque hay un núcleo importante de estadounidenses que está en contra de la injerencia de Estados Unidos en Ucrania, en contra de la injerencia de Estados Unidos en la guerra a Israel-Gaza, y en contra de un sistema que ha mostrado que puede ser no solamente permeado por los cárteles de la droga, sino que está casi imposibilitado que la droga se distribuya en ese país. Podemos ver mil series televisivas y vemos cómo las diferentes policías que hay en Estados Unidos únicamente tratan de tranquilizar la violencia interna, pero no combaten ni a los cárteles, ni a los líderes de la droga, llámese fentanilo o cocaína, al contrario, esta es distribuida ampliamente allá sin mayor problema. Y caen algunos peces pequeños, pero nada más. Por lo tanto, yo creo que es una entrevista muy importante que tiene que ver con la que hizo con INAH para España, pero que también tiene que ver con la cadena de Rusia Today, que la tomó, y ahora, después de mandar ese mensaje allá a Europa y a Rusia, mandó un mensaje en Estados Unidos de que la situación en México es convencible como no es en otros países. Bien, gracias Jorge Meléndez.